Ahora pasamos a presentar a Ingrid Sánchez Diez, es coordinadora académica del título propio de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca y ella podrá explicar más sobre temas de formación. Vamos a cambiar otra vez de tema. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que no os voy a robar mucho tiempo, prácticamente ninguno. Estamos ya al final de la mañana, muy cansados todos y, por suerte, en previsión, como ya sé lo que suponen este tipo de actos, tenéis la intervención íntegra grabada en el pendrive, con lo cual podéis recurrir tranquilamente a ella porque he hecho un formato conferencia, con lo cual no es una presentación, sino que está íntegramente redactada como si fuera un artículo o una conferencia. Yo os quiero comentar simplemente cuál sería, no, no hace falta, yo creo que me oís bien, ¿verdad? ¿Cuál sería el papel de la universidad a la hora de formar a los profesionales en protección civil? Casi ya lo que voy a hacer es contextualizar desde la óptica universitaria y hacer un epílogo o un resumen de lo que ya tanto don Fernando como Blas nos han comentado, porque ellos establecían ese escalón, digamos, más alto de cualificación en la formación universitaria, en la formación de grado universitario. En la conferencia sí que hago un resumen o un camino de cómo se ha ido tratando la formación académica de la protección civil en la legislación, desde la ley del año 85 hasta el actual anteproyecto de ley de protección civil. También os explico que cuando nosotros, desde la Universidad de Salamanca, empezamos a pensar a formar profesionales de protección civil, lo hicimos dentro de una concepción amplia de seguridad. También don Fernando ha explicado antes cómo cada vez se va hacia una concepción integral, más amplia, que incluya todos los conceptos relativos a la seguridad y por lo tanto también todos los ámbitos competenciales. Entendiendo la seguridad como algo único, sus competencias corresponden exclusivamente al Estado, se considera una capacidad que tiene que ser cubierta por el Estado, porque en resumen viene a ser la defensa de la vida, de los derechos y libertades y de los bienes de las personas, con lo cual, obviamente, eso tiene que residir en el Estado. Y cuando nosotros empezamos a plantearnos formar también a profesionales de protección civil, dado que ya estábamos formando a profesionales de otros ámbitos de la seguridad, tanto pública como privada, lo que hicimos primero fue, como en los casos anteriores, acudir a la legislación a ver qué exigía la norma en protección civil, tanto la ley como los reglamentos, las órdenes ministeriales y los reales decretos en cuanto a formación. Lo que vimos es que prácticamente la norma no hace referencias a la formación, hace unas referencias muy limitadas, muy sucintas, simplemente en la ley de protección civil, en el artículo 14D, nos dice que serán las administraciones públicas las encargadas de fomentar y de organizar esa formación, pero no establece ni cómo va a ser, si va a ser una formación reglada, no reglada, de qué rango, quién va a tener la competencia para dar esa formación, etc. Ni tampoco, por supuesto, aunque esto ya pertenecería a un ámbito normativo más bajo que la ley, serían reglamentos o órdenes, cuáles serían los contenidos de esa formación. Sin embargo, sí que se regula la formación de otros ámbitos de los sectores de la seguridad, como por ejemplo la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, sí que establece sucintamente, y más el reglamento, cómo tienen que formarse los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y la ley de seguridad privada, la que teníamos hasta hace unos meses, hasta el 4 de abril, la ley del año 92, nos decía las distintas figuras de seguridad privada, el director de seguridad, el jefe de seguridad, los vigilantes, los vigilantes de campo, etc., qué formaciones tenían que tener, por lo menos qué grado de formación tenían que tener, aunque luego era el reglamento el que desarrollaba más los contenidos, la actual ley de seguridad privada todavía es mucho más exhaustiva con respecto a la formación, y por primera vez incluye a los centros universitarios, de manera oficial, como formadores en el ámbito de la seguridad privada, el Ministerio del Interior, de quien depende toda la seguridad, ha sido siempre muy celoso, ha intentado siempre ser quien determinara cuáles eran los planes de estudios de las personas que iban a desempeñar las funciones que están controladas por el Ministerio del Interior, con lo cual siempre fuerzas y cuerpos de seguridad ha procurado formarse a sí misma, es decir, Cuerpo Nacional de Policía se forma en la Escuela de Policía de Ávila, la Guardia Civil forma a los miembros de la Guardia Civil, seguridad privada, bueno, eso estaba en una especie de limbo, los detectives privados sí permitieron que fueran formados a través de títulos propios en las universidades, lo mismo ocurría con los directores de seguridad, pero luego los vigilantes los forman academias, pero claro, luego pasan un examen en el Ministerio del Interior, pero en el ámbito de la protección civil nos encontramos que hasta el Real Decreto que regula la autoprotección prácticamente no dice nada y en el Real Decreto lo que dice es que tienen que estar firmados esos planes por técnico competente, técnico competente en la materia, pero entendemos y queremos que esa materia es la protección civil, pero no lo establece que tiene que ser la protección civil. Por fin, cuando se aprueba en primer lugar la cualificación y por fin la certificación profesional, ya tenemos unos planes de estudios, ya tenemos una formación y se incluye incluso posteriormente y paralelamente a las cualificaciones y a las certificaciones el título de técnico superior y técnico medio, o sea, la FP2 y la FP3. ¿Cuál es el papel de la universidad dentro de este contexto? Obviamente la formación que damos desde la universidad debe ser destinada a la generación y transmisión de conocimiento científico. La universidad no tiene un papel de formar en el uso de herramientas. Como universidad nosotros lo que vamos a intentar es configurar un ámbito teórico de la seguridad con carácter general con definición y delimitación de conceptos. Lo comentaba don Fernando que es muy difícil hoy establecer unos límites precisos entre lo que es la seguridad pública, lo que es la seguridad ciudadana, que en realidad es como un aspecto, como una perspectiva de la seguridad pública, lo que es la seguridad privada e incluso ya lo que es la seguridad exterior y la seguridad interior, porque muchas veces han venido definidas por las amenazas y ahora las amenazas cada vez son más difusas o cada vez tienen una naturaleza más híbrida. Pueden venir configuradas por muchos aspectos que hagan que realmente no sepamos muy bien por dónde encuadrarlas. De hecho, el que no tengamos unas formaciones académicas universitarias en materia de seguridad implica que no tenemos docencia universitaria, pero significa sobre todo que no tenemos investigación. Y la definición conceptual y epistemológica, es decir, la determinación de qué son las cosas, solamente nos la da la producción científica. La investigación y el análisis comparado de las normas y, por supuesto, la elaboración de artículos, de tesis, la refutación de esas tesis, o sea, el que alguien exponga su opinión y otra persona le diga no, perdona, no estoy de acuerdo, creo que no has tenido en cuenta un matiz, etc. Entonces, eso nos falta en materia de seguridad. ¿Qué provoca? Que en muchas ocasiones la producción legislativa que tenemos en materia de seguridad sea incoherente, que tengamos normas que se contradicen unas a otras y, en otras ocasiones, que esas normas se solapen unas con otras o que nos dejen vacíos legales, que nos dejen zonas en las que al final la norma no dice quién tiene que intervenir o cómo tiene que intervenir. De hecho, no es a la luz de ese intento de configurar una legislación unitaria en materia de seguridad, no es extraño que ahora nos encontremos en este año 2014 con que la ley de seguridad ciudadana está en proceso de aprobación, ya tenemos proyecto de ley, en principio estaba previsto que en el mes de diciembre se aprobara, no ha sido así, o sea, vamos, creemos que no va a ser así, que no se va a llegar a que se apruebe ahora en el mes de diciembre tenemos una ley de seguridad privada que se aprobó en el mes de abril, el 4 de abril de este mismo año y tenemos un anteproyecto de ley de protección civil que en el mes de septiembre se presentó, que seguirá la preceptiva tramitación parlamentaria. Con respecto a la formación de los voluntarios, os comento algo curioso que vi el otro día, además, preparando esta charla, esta conferencia, es que la disposición adicional primera, me parece que es, del anteproyecto, se hace referencia a la formación de los voluntarios de protección civil, pero solamente se dice que serán las administraciones públicas las encargadas de realizar esta formación. Bueno, por lo visto, el propio Partido Popular, que es el impulsor de esta norma, el redactor del anteproyecto, se ha dado cuenta de que no es suficiente con esa referencia que hace la norma, que es necesario desarrollarlo un poco más incluso en la ley. Y encontré un vídeo del partido de UPyD en el que salía Rosa Díez, su líder, haciendo una intervención en el Senado, en la que decía que sí, que UPyD iba a votar a favor de la propia enmienda que se ha hecho el Partido Popular, es decir, de la incorporación que quería hacer el partido que apoya al gobierno para que se refuerce ya dentro del propio anteproyecto y que eso vaya al proyecto con respecto a la formación de los voluntarios. No os puedo decir nada más porque realmente no he conseguido saber en qué línea se quería trabajar, pero bueno, que sepáis que incluso esto que hemos estado discutiendo y que se ha planteado aquí, pues sí que se va a desarrollar más. Con respecto a la labor de la Universidad de Salamanca, pues simplemente para que esto no sea un public reportaje, porque obviamente formación en protección civil la vienen desarrollando otras universidades, incluso algunas antes que nosotros, como la Universidad de Valencia, que ha trabajado durante bastante tiempo, la Universidad de Las Palmas tiene incluso un título propio, no es equivalente porque no tiene oficialidad, pero bueno, en cuanto a duración, peso académico, por número de créditos, etcétera, muy similar a lo que sería un título de grado en gestión de emergencias y en materia de protección civil, pero la Universidad de Salamanca en este tema lleva trabajando desde el año 2005 en el que nos planteamos la creación de una formación en seguridad de carácter general que tuviera una especialidad en protección civil. Están muy interrelacionadas todas las áreas, de hecho, la propia ley de seguridad privada regula en su artículo algunas funciones que son más bien de seguridad, bueno, más bien no, son realmente de seguridad pública, como la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, eso debería estar en la ley de seguridad ciudadana, aunque sean los agentes de seguridad privada, perdón, los que eventualmente puedan realizar esas funciones. Con el tema de la autoprotección nos ocurre, nosotros en el título de director de seguridad, esos planes que, como hemos visto, podemos concluir que tienen que ser firmados por un técnico en protección civil, luego, quien va a tener que implementarlos, quien va a tener que poner en funcionamiento ese plan, es un director de seguridad, y un director de seguridad es un profesional, es personal de seguridad privada, con lo cual, veis que las relaciones son muy estrechas entre los distintos sectores y las distintas áreas, con lo cual, no es descabellado que, por lo menos, la base de su formación universitaria, de definición de conceptos, de conocimientos básicos, en el área jurídica, en el área sociológica, en el área psicológica, sean comunes. Una gestión de crisis y emergencias interesa, por supuesto, a los profesionales de protección civil, pero interesa también a los profesionales de la seguridad pública, incluso a un director de seguridad, un profesional de la seguridad privada. Tened en cuenta que, en el caso del Madrid-Sarena, por ejemplo, uno de los problemas más graves que hubo es que no había director de seguridad, no se encuentra, quiero decir, ahí habéis oído que se ha responsabilizado a el jefe de la policía local en ese momento de Madrid, que se ha responsabilizado a las asistencias sanitarias, pero no se habla del director de seguridad, lo que se ha hecho ha sido responsabilizar al dueño de la empresa que organizó el evento, porque no había un director de seguridad responsable de ese acto, y es preceptivo, es necesario. Entonces, a lo que voy es que la interrelación es muy fuerte y, de hecho, el propio anteproyecto, en la exposición de motivos lo que hace es recalcar que una de las finalidades básicas de la formación en protección civil es que se mejore la coordinación. Si todos los miembros del sistema tienen una formación básica reglamentada, semejante, con unos contenidos, es mucho más fácil que vayan a reaccionar de una manera similar o que las labores de coordinación las tengan claras, sepan cómo hay que reaccionar, utilicen los mismos protocolos, etc. Eso ya os digo que está en la propia exposición de motivos. La universidad, cuando empezó a plantearse estos temas, ya os digo que va un poquito por ahí, va hacia un título de seguridad que tenga menciones, que tenga especialidades, esto tiene una base académica, tiene una base que es la generación de una ciencia, la ciencia de la seguridad. Yo trabajo en un departamento que se llama Ciencias de la Seguridad, pero esas ciencias todavía no están configuradas como tal y también tiene otra razón, como ha explicado o ha dejado antes caer don Fernando, que es que está muy atomizada la profesión, con lo cual si hacemos un grado en Protección Civil y Emergencias, el público o la cantidad de gente que iba a estar interesado en ese grado iba a ser limitada, si hacemos un grado en Seguridad Privada o específicamente en Director de Seguridad, como pretenden algunos sectores, y vamos a atomizar todavía más, a los investigadores privados les llevamos por otra parte, a los profesionales de la seguridad pública pertenecientes a fuerzas y cuerpos de seguridad, por otra, con lo cual que nos encontramos. Bueno, realmente podemos agrupar todo eso dando luego especialidades, y entonces tendríamos también más posibilidades de que todos esos profesionales estuvieran formados en la misma línea y además bien coordinados. Nosotros hemos hecho un convenio en el año 2011, un convenio marco con la Asociación Nacional de Especialistas en Protección Civil y Emergencias, la ANECCE, este convenio se concretó unos meses más tarde, en el mes de octubre, en un convenio específico de colaboración, y empezamos a impartir, en base a la cualificación profesional, un curso superior universitario de Protección Civil y Emergencias, que realmente queríamos que fuera el paso previo para luego poder dar el certificado profesional. Incluso llegamos a consultar al Gabinete Jurídico de la Universidad de Salamanca si era posible que la universidad diera certificaciones profesionales, porque, claro, tened en cuenta que son formaciones que vienen avaladas por Ministerio de Educación, pero también por Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La universidad es Ministerio de Educación, ahí siempre ha habido controversia, con lo cual, bueno, el Gabinete Jurídico hizo un dictamen que tenéis citado en la conferencia, en el que decía que efectivamente las universidades tenían capacidad para dar certificaciones profesionales, y que de hecho ya se estaba haciendo, la Universidad Complutense de Madrid, cuando nosotros pedimos este dictamen en el año 2012, ya estaba impartiendo certificaciones profesionales, con lo cual no había ningún problema con que nosotros diéramos esta formación y que luego quienes hicieran con nosotros este curso pudieran acudir y se les reconocieran las certificaciones. ¿De acuerdo? A fecha de hoy, 15 de noviembre del año 2014, Salamanca no tiene este curso en la calle. ¿Por qué? Pues porque cuando salió la orden ministerial en la que se decía cuál iba a ser, cuáles de las certificaciones profesionales podían ser susceptibles de ser impartidas a través de teleformación, no se incluyó la certificación de protección civil y emergencias. Y por distintas circunstancias, sobre todo, lo siento, pero de carácter económico, la Universidad de Salamanca, en ciencias de la seguridad, está orientada hacia la formación a distancia, tenemos más de 12 años de experiencia en esta formación, hemos dado los títulos propios tanto del diploma de criminología como de detective privado y en la actualidad también el curso de director de seguridad en formación a distancia y creemos que esta es la fórmula. De hecho, también en la conferencia, no vamos a entrar ahora porque os interesará menos y además es muy específico, comento cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para impartir formación a distancia y que eso no haga, en ningún caso, disminuir ni la calidad ni la obtención de conocimiento adecuado por parte de los alumnos. Y creemos que la formación en protección civil, tal y como demostramos en la impartición de ese primer curso, era perfectamente susceptible, o por lo menos con los contenidos que actualmente se exigen en la certificación, era perfectamente susceptible de ser impartida a distancia. Obviamente, hay un módulo que establece una serie de prácticas que se impartiría de manera presencial, eso no hay ningún problema porque, de hecho, también uno de los objetivos de nuestra formación a distancia siempre ha sido que los alumnos tengan tutorías presenciales a las que pueden o no asistir, en este caso sería obligatorio asistir a la parte práctica, pero bueno, se podría o no asistir. Para nosotros, en la experiencia de la formación a distancia, lo que tenemos claro es que lo único que sí debemos siempre respetar es que el alumno se sienta atendido y acompañado. Lo que no se puede es lanzar en una plataforma virtual o a través de un libro físico unos contenidos, unos materiales, y ese alumno no sienta que puede en cualquier momento recurrir a quien le pueda solucionar las posibles dudas que se le puedan generar o incluso a los demás compañeros que le ayuden a saber si la forma en la que está trabajando es o no la adecuada. Muchas gracias por vuestra atención, espero que esta pequeña intervención que he hecho os haya resultado útil y atractiva para que luego, si os apetece, acudáis, os leáis la conferencia que ahí tenéis más detallado todo lo que os quería contar incluso con todas las referencias normativas bien citadas que yo ahora algunas o me las he saltado o sinceramente no recuerdo exactamente cuáles eran. Muchísimas gracias.